Un grupo de 20 hombres y mujeres de los campamentos El Esfuerzo, los Girasoles y la Estrella de Valdivia recibieron recursos de manos de las autoridades con el fin que puedan potenciar negocios como la fabricación de chocolates artesanales, la venta de accesorios para vehículos y artículos para el hogar, la producción de pescados congelados, la venta de leña y servicios de pintura y la construcción, entre otros. La iniciativa se marca en la ejecución de una serie de programas orientados a familias que viven en campamentos que se encuentra implementando el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS. En la actividad de bienvenida al programa participaron el Intendente Regional, Génria Surmendi, la Gobernadora Provincial de Valdivia, Macarena Toledo, el Concejal Leandro Guzmán y los directores regionales del CERNAM, Renzadelich y del FOSIS, Felipe Mela. Esto no es al azar, esto no fue casualidad, esto no surgió por generación espontánea, como dicen los profesores en la biología, así que sale de la nada. Esto ha sido un trabajo metódico, esto ha sido una responsabilidad en el uso de los recursos de los chilenos, en generar políticas claras, en administrar un país en la forma correcta, en el cual ha habido crecimiento y hemos incorporado, como ustedes saben, conceptos distintos y nuevos que hace tiempo atrás no existían. El plan de campamentos del gobierno no solo se centra en apoyar a las familias para concretar el proyecto de sus viviendas definitivas, sino que aborda el proceso de manera integral, incorporando habilitación social, educación financiera, colación laboral y apoyo para la generación de ingresos por medio del emprendimiento. El programa Yo Emprendo Semillas del FOSIS entrega capacitación, asesoría técnica y recursos por más de 300.000 pesos.